La verdad que estamos muy felices porque tuvimos la posibilidad de ir a presentarla allá en Chac, en Resistencia, en la Bienal más importante del mundo para mí. Así que bueno, como decías vos, tomamos el formato en menor escala y bueno, lo pudimos, o lo estamos tratando de llevar adelante. Creo que con muy buenos resultados nos pone muy felices de poder generar esta tercera edición que bueno, que tanto esperábamos. Tuvimos que suspender el año pasado por la pandemia. Pero bueno, hoy ya estamos en la recta final. Se seleccionaron los seis escultores que van a estar trabajando en San Jerónimo del Sauce. Así que bueno, para nosotros es una felicidad, ya te digo, no solamente por tener la oportunidad de ir a presentarla allá, de poder hablar con su presidente de la fundación, con la directora de la Bienal y bueno, tener la posibilidad de participar de simposios y de talleres. Para nosotros hoy estamos felices por lo que estamos haciendo. Así que bueno, creo que para el mes de septiembre vamos a tener un evento importantísimo y de muy buen nivel por la característica de todos los bocetos que se han presentado. Así que estamos muy contentos por eso. Claro, ¿qué le decían los chaqueños de la Bienal que están haciendo ustedes y de esta tercera edición? No, ellos tienen un evento el más grande del mundo. Esto, para ellos, que nosotros tomamos el modelo y que fuimos impulsados por el mentor, por quien la Bienal giró alrededor de él, del fallecido Fabriciano Gómez, quien es el máximo exponente escultor en Resistencia y en Chaco, comentándoles cómo fue nuestro nacimiento, por qué nosotros dimos este primer paso. Y bueno, la verdad que a ellos también les impactó, porque bueno, una pequeña población de la provincia de Santa Fe, saliendo del Chaco, ellos apoyan al Impenetrable, otra Bienal de Escultores que hacen allá. Y bueno, en esta oportunidad, donde uno ya tenía una relación con Fabriciano, tener la posibilidad de presentarla y contarle que fue quien impulsó el motivo de querer llevar a esta Bienal adelante. Así que estamos felices por esto. Claro. Daniel mencionó que ya están los seis escultores que se van a hacer presentes en septiembre. ¿Quiénes son ellos? Sí, bueno, Adriana Pantanelli, que es de La Plata, de Buenos Aires, Néstor Javier Confaloneri, desde Río Negro, de General Roca, Jesús Caballa, Caballa Inca, es de Lima, Perú, Sebastián Novak, de Villa Río Bermejito, de Chaco, Beto Esbanotti, de Villa Gobernador Galvez, Santa Fe, y Zulma Barrientos Sánchez, de Murillo, Bolivia. Esos son los seis escultores seleccionados que van a estar trabajando en nuestra plaza central en forma competitiva porque, bueno, nosotros también vamos a tener dos escultores más que son de corriente, uno que va a hacer un trabajo en hidroconformado, haciendo un trabajo direccionado que se lo vamos a dar nosotros para tenerlo emplazado, y uno que también es de corriente, que va a ser también una escultura, pero es una escultura en sorpresa que le queremos mostrar a aquella gente que se acerque a ver este avienal, también mostrar otra expresión artística que van a estar dentro de la plaza central. Así que, ya te digo, contento por lo que estamos armando, ojalá que nos acompañe el tiempo y la provincia, tratando de hacer un evento de mucha arte, no solamente para mi localidad, sino para la región. Es decir, que estamos hablando de que van a tener una escultora mujer de la plata, un escultor de Río Negro, una escultora de Bolivia, uno de Perú, y me quedan dos. Y te queda uno de Villa Bermejo de Chayo y de Villa Gobernador Galve. Bien. Y de Villa Gobernador Galve Santa Fe. Bien. Así que esos son los seis escultores que van a estar trabajando en nuestra plaza. Más allá... ¿Todo con madera trabajan, Daniel? Lo que es competitivo, todo en madera. Por ahora seguimos trabajando en madera. La idea es de poder llegar al mármol. De todas maneras, son muchas expresiones que se pueden llevar adelante, porque está el metal, está el cemento, el cemento. Digo, hay muchas expresiones artísticas que se pueden ir llevando a bienales. Así que por ahora seguimos trabajando con lo que es madera. Muy agradecido a la firma Singerlin, quien acompaña y apoya esta bienal que nosotros venimos llevando hace un par de años y en esta tercera edición. Así que seguimos trabajando. Es un evento sumamente importante, sumamente interesante para aquellos que quieran venir, porque no solamente van a estar participando ellos, también va a venir la Escuela de Bellas Artes, Juan Mantovani. Digo, hay muchas cosas interesantes, talleristas de renombre, que van a estar trabajando en cerámica. La planilla es bastante interesante para que ellos se acerquen a...